¡Mamé! lo que ya sabe si no es que ya está afuera y de parte mío no puedo decirle nada tío mira que se dé cuenta él es lo mejor que suerte o sea que cuando en Dios las cosas las que no sigan con las que no te cacen porque en verdad es que el as como que las cosas le hacen lo que no te vayas no, 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 no. no, 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 no No, 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 no. No, 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 no.